Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a Los Deportes. En noticias locales hablemos de la Copa Industrial y de una nueva edición de este certamen que ya se viene en el municipio de Sonson. Se acerca una nueva edición de la Copa Industrial de Fútbol de Salón, certamen tradicional que año a año reúne los mejores equipos de la especialidad en el municipio. Estamos invitando a toda la comunidad sonsoneña a participar de la decimonovena versión de la Copa Industrial de Fútbol de Salón, la local se va a desarrollar entre el 28 y el 1 de noviembre. Esta es una de las copas de fútbol de salón más importantes a nivel institucional del municipio. Siempre contamos con la presencia de 16 equipos en categoría libre, los cuales se pueden conformar como quieran, atendiendo a la inclusión deportiva de todas las personas del municipio. Para este año se espera el fortalecimiento del nivel deportivo y la integración entre equipos. Por tanto, se adecua a la logística y fixture de juego. La inscripción de la copa tiene un costo de 30 mil pesos. El plazo máximo para la inscripción es el 25 de octubre. Ese mismo día vamos a realizar el congresillo técnico, donde haremos el sorteo y organizaremos el calendario para dar inicio a esta copa. Las planillas las pueden encontrar en la institución educativa, en la secretaría o también con los docentes de educación física del colegio. Esta copa tiene un formato muy llamativo porque el tipo de eliminación es eliminación sencilla. O sea que cada partido es una final. La copa industrial será el preámbulo para la semana industrial. El día de la final se vivirá la reconocida llama olímpica industrial.